Te presentamos el boletín de noticias de 100% noticias, donde podrás mantenerte al tanto de lo que sucede en Nicaragua y el mundo. Te invitamos a suscribirte a nuestro boletín de noticias, en el que recibirás noticias de última hora y resúmenes de las noticias más destacadas del día. Nuestro boletín cuenta con tres diseños de plantillas diferentes. Plantilla de resumen de noticias, diseñado para el resumen de las principales noticias del día. Plantilla de última hora, en caso de una eventualidad o noticia de último momento, recibirás un boletín exclusivo sobre lo ocurrido. Plantilla de negocios, una oportunidad para que las empresas promocionen sus productos o servicios a nuestros suscriptores. Te brindamos los pasos para suscribirte. Visita el sitio web 100noticias.com.me, ingresa tu correo electrónico y haz clic en suscribirte. Recibirás un correo de bienvenida confirmando tu suscripción. Tus datos estarán protegidos y no serán compartidos con terceros. Sé el mejor informado con el boletín de noticias de 100% noticias, con primicias a toda hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!